La realidad fue una incertidumbre porque supimos hasta muy poco que habíamos quedado preseleccionados. Entonces en ese tiempo, como entre muy bien lo celebramos, no hubo mucho tiempo a celebrar y a ponerse a ensayar. Cuando vinimos acá a Movistar no pensábamos ni pasar entre las 50. Fue como una chance probarla y bueno, ahora realmente estamos cerca, puede ser que ganemos. No, capaz que no, pero tenemos, ahora son 6 chances. Antes eran 12 y antes eran 50 y antes eran 500. Entonces estamos cada vez más cerca de eso y bueno, hoy vinimos preparados para dejar algo bueno. Cuando vine, el otro día, yo no, realmente vine como un toque y como que no cuidé de determinadas cosas que para televisión son muy válidas, sino que traté de conquistar la energía del lugar, pero en realidad no es un toque con público. Entonces como que fue difícil, escuché la evolución del jurado y realmente en el rap es difícil vocalizar y más a la velocidad que damos nosotros. Entonces me enfoqué por bajar la velocidad un poco de los rapeos, de tratar de que se entiendan más. La primera canción es Palabras y bueno, habla de la importancia de las palabras, de cómo se dicen las cosas y el poder que tiene una palabra, inclusive más que una bala a veces, porque una palabra es una decisión de un presidente que manda a invadir a otro país. Entonces la palabra es complicada, entonces trato de hablar de la importancia de las palabras y también de decirlas rápidas con esas trabalenguas como para impresionar y mostrar todo lo que se pueda hacer también en dinámica verbal con las palabras. ¡Gracias! 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 Ya el título dice todo, habla de eso desde que nacemos, desde que nacemos nos separan. De color, edad, sexo estamos todo el tiempo discriminándonos, en realidad somos seres humanos. Todos tenemos derecho a tener una diversidad, una libertad y no tener que ser cuestionados por eso é ну... El tercer tema se llama tiranos temblad, creo que también es como, tiemblen tiranos, en realidad, sinceramente en esa letra hay cosas por ahí, frases que yo no estoy muy de acuerdo hoy, como eso de repartir todo lo que le sobre al más rico, como que un poco populista el discurso en el momento, pero bueno, es parte de la evolución y es parte de reafirmar lo que soy y que hoy puedo decir en una cámara, me arrepiento de esa frase o de algo que hice, pero bueno, en realidad ataca, es bastante punzante y dice a lo que ataca en realidad. Bueno, una historia que no existe, nuestros ojos se desarman. No se ve, aunque igual se aplica cuando uno es bebé, en el sanatorio a la hora de nacer, color azul al hombre y rosado si es mujer, difícil es reconocer que lo tememos, discriminar es la palabra a la que tememos. Nadie en su vida se había imaginado que un día llegaría el ser hecho a un costado por la forma en la que piensas o en la que te vistes, es muy triste que te aíslen por algo que no elegiste. Cada uno es como ella, hay que aceptar su condición, no escupir en las costumbres ni en la libre expresión. En la TMS discrimina e importa un pepino, en la propaganda de limpieza zona el sexo femenino, mister músculo rescata a la doncella en el castillo, mientras Colunquita marcha. No todo sale bien, no todo sale mal, es cuestión de sentarse a pensar. Esta va para el pueblo y a sus gobernantes nadie juzga, a los que visten, discriminan por ser pobres, vamos, no se mientan, decidir y es costumbre, nadie se ha dado cuenta por vestirte a tu manera. Te sientes socerrado que te acosen cuando compras en el supermercado, la palabra negro se usa en forma despectiva, a eso le llama discriminación positiva. La historia habla del señor Encina, se va a mamar de Artigas como una rutina, pero la historia se ha olvidado que gracias a este hombre ganamos en el pasado. Hay que empezar por asumir nuestro error, discriminamos y eso es un horror. Si en nuestra raíz tenemos un presente oscuro, tratemos de cambiar las mentes para el futuro. Y no todo sale bien, no todo sale mal, es cuestión de sentarse a pensar. No todo sale bien, no todo sale mal, es cuestión de sentarse a pensar. Eso, esta canción se llama Tiranos temblados. Y particularmente tiene un mensaje un poco complicado y agradezco que en televisión se pasen estas letras, esperemos rampearlas más vocalizadas. Se escuchan golpes en la calle, aún no entiendo quién es, si son bombas que destruyen ciudades de estupidez. Construidas con sangre de almas olvidadas, de personas con culturas que se encuentran lastimadas. Ciudades donde el pan se ganaba con sudor y ganarlo con esfuerzo era código de honor, de amor, de valor, de alegría y dolor. Hoy son palabras consumidas por el mayor tumor. Con su vida, consumo de vidas, hoy vale que consume entre calles y avenidas. Estamos parados en el mar bajo subfuelo donde el respeto es un relato de abuelos. Una historia que no existe, nuestros ojos se desarman, los valientes se extinguieron cuando se inventaron las armas. Los villanos ya no disparan cuando tienen que escapar, los villanos de ahora te disparan por un celular. Pero esto se ha hecho, mis abuelos no lo hubieran imaginado, que ladrón se le dice al que vive en un barrio marginado. Somos tan modernos en mi país, el Uruguay, que nuestro delincuente usa pistola, Twitter y Skype. No le estoy hablando a los que tanto se los margina, estoy tirando a todos esos que nadie se les imagina. A los que piden represión, a los barrios más pobres, a los que no piensan repartir todo lo que les sobre. Los hombres y bones, los que son dueños de la riqueza, los que explotan trabajadores, necesiten que vivan en pobreza. El antifaz se cambió por camisa de cuello, almidonado, no buscan igualdad, ellos andan buscando tránsito. Ahora entiendo de dónde viene el sonido de la explosión, de un grupo de mafiosos que promueven la libre explotación. Se quejan de la ciudad, sus suciedades son los notados, se están quejando de una bugle que no existe. Tu barrio privado, entiende, ¿eh? ¿Cómo? No entiendo, ¿eh? ¿Cómo? Descruye lo que pueden incluyendo quiénes somos. Todo lo que hacen lo hacen sin razonar, crearon una bomba y la acaban de detonar. ¿Entiende, ¿eh? ¿Cómo? No entiendo, ¿eh? ¿Cómo? Destruye lo que pueden incluyendo quiénes somos. Todo lo que hacen lo hacen sin razonar, crearon una bomba y la acaban de detonar. El mundo está destruido porque ustedes quieren poder. La gente tiene problemas y no lo quieren entender. El empleado da la cara cuando el patrón no comparte ni munea gente que los robó. Se lleva a la peor parte. Si alguno deja de existir empleados, que su planta no hay varios. Pero ellos no quieren que paren los bordes, prefieren bajar los salarios. No quieren que escamparen a los obreros en solo esto porque necesita que les haga su chalet. Por doscientos pesos. Dicen que el obrero trabaja a borrar chicas, Juan Pueblo se entere. Pero no publican la noticia cuando uno de estos humanos muere. Es fácil no asumir la responsabilidad. Las muertes fueron por no comprar unos cascos de seguridad. Y sembraron en estas semillas y la de la desigualdad. Repartan su abundancia en toda la sociedad. No inventen las leyes de la imputabilidad. No nos cagas, rehenes de que ustedes no pueden entender la realidad. No han entendido la palabra comunitaria. Diversidad, verdad y humildad. Cuando los vea diría. Tiranos en blanco. Tienen la forma centírica, unírica, unírica, unírica. Por el parcial, verdad, los sentencias, caderas, perpetuas, que vivan en soledad. No entiendes, 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 no El último tema ya va a ser lo que soy que también viene de la mano con discriminación como un tema de aceptarse uno mismo de lo que es, de lo que cada uno es de hecho terminamos haciendo una cumbia que es en un género de rap como no me interesa si me juzgan los puristas porque yo no estoy haciendo rap o boom bap estoy haciendo cumbia que es un ritmo popular y estoy siendo lo que yo soy como una persona abierta que intenta divertirse y transmitirlo me parece que estoy un poco por ahí mirando para adentro lo que soy no entiendo como voy caminando no soy McFly pero soy Martín no soy caratajeano aunque soy un titán del ring soy de Uruguay y persigo un fin lograrlo sin violencia al igual que Luther King me siento cuando intento descubrir como mi canto abandonado con el tanto de un ser que sinceramente teme en el porqué en la mente aunque lo inventen toda la gente no pudo definir renuncio a la construcción que hacen de mí antes de que escuchen lo que tengo para decir si me atornillan a un piso que no elegir sus expectativas me aplauden antes de subir mirando para adentro lo que soy no entiendo como voy caminando en lo inimaginable soy un viaje sin dirección una muerte en concreción porque soy algo inevitable algo en construcción y con imaginación me siento como un robot un androide una X en la ecuanimidad de mi vida líneas de Nazca que nace algo inexplicable todos quieren que sea lo que ellos son yo lo único que quiero es ser lo que soy ser lo que soy ser lo que soy realmente quiero ser lo que soy todos quieren que sea lo que ellos son yo lo único que quiero es ser lo que soy como ser lo que soy ser lo que soy realmente quiero ser lo que soy Iván Garrones en la guitarra Alfredo Vázquez en la batería Pablo Martínez Las Palmas Las Palmas Las Palmas Las Palmas No para Un, dos, tres, más Todos quieren que sea lo que ellos son yo lo único que quiero es ser lo que soy ser lo que soy ser lo que soy realmente quiero ser lo que soy Todos quieren que sea lo que ellos son yo lo único que quiero es ser lo que soy ser lo que soy ser lo que soy realmente quiero ser lo que soy Antes del aplauso, lo digo en el momento Muchas gracias, un agradecimiento Para la gente, después de la propaganda Un agradecimiento para Movistar Bandas Así lo canto, porque vengo algo causo No importa, no interesa, si yo algo causo Por eso vengo y para todos ustedes Para todas las bandas, les damos este aplauso Gracias Ganar el concurso, lo que nos implicaría es una plataforma Más allá de la plata, porque la plata es como te digo Podés ahorrar también por la plata Digo, sobre todo, lo que más me interesa Es el tema de la plataforma y la exposición Que sabemos que si tenemos esa exposición Vamos a saber usar nuestro medio para poder transmitir Y contar que hay otras bandas también Por eso cuando salí del escenario y me preguntaron Si yo era ganador o qué pensaba Yo dije, no, en realidad quiero que ganen todos Porque todos tienen historias y todas las están remando Por algo estamos acá Si no, no estaríamos presentándonos a un concurso Bueno, impresionante, vení, vení, venganle ellos Porque la verdad que sin los pibes Esto no, parezco un futbolista Pero de verdad es complicado para las bandas independientes en Uruguay Tener su sonido, tener su espacio Venimos a eso, ojalá que a toda la banda le vaya bien Y que la televisión, que los medios de comunicación Se acuerden de la banda es independiente Que la están remando hace años Nosotros ya van 13, esperemos Si no es un iPhone, un asado Vamos arriba Arriba, eh Con todo Soy McFly, pero soy Martín No soy caratajeando Aunque soy un titán del ring El portavoz de Hip Hop es como la banda con más actitud de toda la final Más allá de que los dos raperos bailan Y tienen como un despliegue y una química entre ellos que está muy buena Eso se traslada al resto de la banda Y tienen como, no sé, una energía Que no sé cómo hacen para sostener un show realmente Porque lo dejan todo No es fácil tocar para una sala que está vacía Que solamente hay gente que está mirando para juzgarlos Y alguna otra gente más Pero pusieron todo como que estuvieron tocando en un estadio Y eso para mí es sumamente importante Porque transmiten pilas, ¿no? Transmiten una energía recontra positiva Y que te dan ganas de seguir escuchándolo Entonces realmente entre trabajo La realidad te dice, tenés que estudiar Tenés que... Entonces es muy difícil todo Entonces realmente esto sería como Como egresarme de la facultad, ponele O como por terminar el curso que estoy haciendo Es como decir, bueno, me consagré, gané algo Por lo menos con la música Porque nunca gané nada Entonces creo que esta es la mejor forma de consagrar Con broche Entonces por lo menos que la gente vea Ya nos conozca Y que podamos ir a tocar un lugar Sin tener que pagar de bolsillo O que nos dé por lo menos Para poder presentarnos Ya está bueno Y no solamente cantando con un beat Sino con la banda